Messi y Anto Nila son capturados por las cámaras a cada lugar público que van. Los fanáticos detectives notaron que salían de una farmacia y que la esposa de Leonel tenía una curita roja en su brazo. Todavía no se confirmó oficialmente la noticia, pero por las fotos y el lugar donde fueron tomadas, hace suponer que Leo y Anto se vacunaron contra el COVID-19. Ambos aprovecharon las vacaciones en Estados Unidos, donde existen centros de vacunación que no necesitas de muchos protocolos para recibir la dosis. El futbolista y su pareja eligieron la cadena de farmacias Walgreens, en donde las personas acuden diariamente para vacunarse. Las imágenes que circulan en las redes son de los propios fanáticos que, atentos a la situación, hicieron de paparazzi. Leo se ve saliendo de la sala de inyecciones, mientras que Anto espera afuera. Las fotos recibieron muchos comentarios que hablan del buen ejemplo de la pareja al vacunarse. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!